El gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, y el secretario de Comunicaciones y Transportes Federal, Gerardo Ruiz Esparza, dieron el banderazo de arranque a los trabajos de construcción de la autopista Jiquilpanzaguayo-La Barca. Los trabajos abarcarán 46 kilómetros de longitud y se prevé reducir de una hora a 30 minutos el tiempo de recorrido entre dicha interconexión con beneficio de más de 150.000 habitantes. Integrantes del Barzón y Unión Campesina Democrática marcharon de casa a Palacio de Gobierno para exigir audiencia con el mandatario estatal Salvador Jara Guerrero, una mesa de diálogo con productores del maíz y un alto al incremento de la gasolina y el diésel. Durante la manifestación también se hizo un llamado al gobierno federal a cesar el decomiso de unidades de procedencia extranjera, conocidas como chocolates. En sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, aprobó el acuerdo sobre los topes de campaña para cada una de las elecciones electorales de gobernador, diputados y ayuntamientos. Para poder ejecutivo se destinarán 45.449.852 pesos, para diputados y ayuntamientos, 33.210.072 pesos cada uno. Luego de que presuntamente varios sujetos armados retuvieron por la fuerza al presidente municipal de puesto de Tepalcatepec, Guillermo Valencia Reyes, la Procuraduría de Justicia del Estado informó a través de su cuenta de Twitter que el alcalde fue trasladado ante el agente del Ministerio Público de ese municipio, donde su situación respecto a las acusaciones que le hacen quienes lo retuvieron, se resolverá con apego a derecho. El presidente del IEM consideró que el compromiso de civilidad que firmarían los dirigentes nacionales de los partidos tiene el objetivo de generar condiciones de certeza a la ciudadanía e hizo un llamado a la conciencia de todos y cada uno de los actores políticos para que exista un respeto a los resultados del proceso electoral. La producción forestal en Michoacán tuvo un decremento del 27.56% de 2007 a 2012 porque pasó de 630 millones de pesos a 585 millones de pesos. De acuerdo a datos de la Comisión Nacional Forestal CONAFOR, los principales causantes de la degradación del suelo son la deforestación, con un 25.84% de total de la superficie y el cambio de uso de suelo con 46.42%.